Escucha bien, Dago, mi Dago precioso, que miren, él es el que me deja legalmente rubia, él es el que me ayuda a fingir en esta vida que soy rubia, mi querido Dago, que siempre me deja espectacular. Muchas gracias, Dago. Chuladas, trabajos y personas tóxicas. Kenneth Coma, espera, déjame poner mi casco para las pedralas de tóxica. ¿Saben qué? Que sí creo que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sido tóxicos. Ay, mi querido, mi querido Romualdo Santiago, muchísimas gracias por tus likes, te adoro, chulo, muchísimas gracias. ¿De dónde eres? Gracias por lo que estás haciendo por mí, muchas gracias. ¿A quién más está? Bueno, mando saludos a todos. Resulta, Olivia, prima, ¿cómo estás? Dices, escucha bien, gracias, prima. Estamos estrenando otros micrófonos, mira, aquí están, más compactitos. Solo por esta ocasión y para videos breves. Entonces, quería saber cómo estaba el audio. ¿Se escucha bien? Yo entré por mi regalo. Eso es todo. Oigan, ahí les va. Tenemos nuestro primer anunciante. Ya lo voy a soltar, ya lo voy a soltar. ¿Por qué no? Nuestro primer anunciante, Las Camilas Restaurante. Las Camilas Restaurante se están anunciando con nosotros. Ya van a empezar a ver publicidad de Las Camilas Restaurante en mis redes sociales. Y hay regalo para la gente que se encuentra en la ciudad de Puebla. Entonces, estén muy, muy atentos porque va a haber regalo. Solo eso les puedo decir y les puedo adelantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.